Muy buenas, muy buenas noches, estamos hoy aquí, desde el Pingo Multicolor. Sí señor, una noche más haciendo programa, con la voz más reconocida del Pingo Multicolor, el Pingo Limó, Busto Zampana. Hola, 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 saludos, buen mensaje para todos los que se acompañan aquí, desde el restaurante Punticolor y los que en ese momento nos están escuchando, ya sea en la casa, en el trabajo o en cualquier lugar del territorio nacional, estamos ya instalados, por supuesto, para pasar de lo mejor a partir de ese momento, con el golpe de galón, con Laurita Sánchez, sí, por supuesto, con ese servidor y ese público lindísimo que nos acompaña aquí en el restaurante Punticolor, en el puro centro de San José. ¿Qué está haciendo José? Bueno, está encantado de ver con esa música aquí en el mes, pero ahí no hay forma. Oiga, vean qué aplausos más lindos hace este público, oiga, vean cómo aplauden. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Oiga, como aplauden el foto, Dios. Oiga. ¿Más? ¿Está bien adelante? ¿Gustó el aplauso? ¿Ese aplauso era para vos? Sí, sí, claro. Oiga, vean, al final no quiero estar en la camisa, ¿sabes? Ese, hay novedades, ese gorro, esos anteos, el pasito que estaba haciendo, se hace para vos, este. Pero yo no tengo la culpa, ¿no es que change este muchacho tan guapo? Ajá. Yo no tengo la culpa. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cervecería? Sí. No pagan, pero les vamos a hacer muy ideadas. Sí, sí. Nos vamos, nos vamos. A nosotros sí. Somos muy buena gente, ¿ah? Aquí estamos en el Pico Multicolor. Hoy vamos a estar haciendo premios. Y para que usted vea qué es cierto. La primera persona que me traiga la Seda de Identidad, le doy un premio. Seda de Identidad, premio. ¿Quién lo va a traer de primero? Acuérdense que es el primero que tenga. Yo no ayudo a nadie, soy mala gente. Cuidado de ganas. Vean, viene el chazo suyo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Esta. Oiga, Laurita. Aquí un pelo tiene ese maratón. Porque ahí no van a entrar, amay. Y aquí se ve si en esas más, no ve. Ahí tiene pelo. Ah, sí. Oiga. ¿Es usted? Vamos a darle un premio a este carajo. Oiga, papi, para darle premio. Vamos a ver qué tal la bolsita, los premios. Tome, papi, esto es suyo. Aquí en el Vivo Multicolor, donde vení, ya ves. Y eso también. Le doy un aplauso al público. Oiga, qué lindo ese aplauso. En el Vivo Multicolor, donde vení, se descargamos. Y pasando la genial, gente bonita. Además tenemos un montón de artistas. Pero no te va a...